Cualquier demócrata constitucionalista, amante de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho y del orden público, pues está en contra de esta ley, porque es obvio que las intenciones están muy claras, son apoderarse de la calle cuando les toque y que la policía esté poco menos que de brazos caídos. Bueno, como ya estuvo los pobres en Cataluña, que estaban absolutamente... O sea, era el mundo al revés, avanzaban los otros mientras que la policía tenía que retroceder, era el mundo al revés, no podían tirarles nada y los otros sí, de hecho, en esas manifestaciones hubo montones de policías heridos, mientras que entre ellos, entre los violentos, hubo muy pocos y muy pocos detenidos. Entonces, yo creo que esto es una aberración, que yo no tengo ni idea de si alguien ahí estará pensando qué está pasando, que tanta gente está en contra y además con razonamientos, no tengo ni idea, porque ellos van a los suyos, les importa un rábano la situación de la policía, de la seguridad... Dices tú, con poco salario, con poco salario, con pocos medios, con una vergüenza de coches, con una vergüenza de métodos de seguridad para ellos mismos... O sea, es una dejación absoluta la que se ha hecho con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por este gobierno y bueno, pues solo nos cabe esperar que en unas próximas elecciones pues se vayan a su casa y se consiga darle la vuelta a esto y vuelva un poco la sensatez en este terreno. Fernando. Bueno, desde luego ha sido un éxito, lo primero que hay que decir es que ha sido un éxito esa manifestación, ha sido un éxito... Vamos a ir viendo, perdóname Fernando, vamos a ir viendo si os parece ya imágenes de cómo transcurría esa manifestación. Fernando. Fernando.